Con esto de la nueva actualización sabemos que diferentes semillas secretas que agregaron los de Realogic al juego Entonces dijeron que ya no iba a haber nueva dificultad más alta que la de maestro Pero como siempre, les vale verga ellos mismos Y caché que a su madre le movieron a la semilla de Porteworthy Unos cuantos aspectos En conjunto con esta nueva semilla llamada Don't Fix It Boy Donde estas dos semillas no se puede jugar en modo clásico Siempre el mundo pasa a su siguiente dificultad Pero cuando creas un mundo de estos con la dificultad del maestro pasa algo particular Generamos la nueva dificultad del legendario Estoy igual de virgen tanto como ustedes en esto Más que fue agregada en uno de estos parches randoms que tuvimos de arreglando bugs y todo ese pedo Entonces no estoy seguro si le movieron algo a la dificultad o tiene algo extra Si los pinches animales estos no pegan todavía más O ya si solo por existir voy a valer verga Si quieres averiguar conmigo todos estos cambios Mientras ves COE parte en mi pinche cabeza en 10 partes Quédate a ver Pasando de la mayor dificultad En Terra Pero antes de comenzar Un anuncio del patrocinador de nuestra nueva serie Que es Opera GX Como ya sabemos Opera GX es un explorador que nos da un buen de herramientas para limitar su consumo con GX Control Donde si tienes una papa de computadora va a ser la mejor opción para ti ya que puedes limitar desde la RAM y el CPU que consume este explorador Y así ver los videos del make mientras juegas bien a gusto Y también tengo Twitch en donde Opera te facilita la entrada a ver mis directos con solo dos clics También te da la facilidad de ver las redes sociales que quieras cuando quieras ya que todo está en esta barra Y tú me dirás Halo Babel ¿A poco todo eso? Y aparte no consume nada de RAM Así es mi compañero Y no solo eso También puedes escuchar música desde este explorador Porque la aplicación de Spotify normal consume más recursos que un señor gordo en un buffet Y también una de mis funciones favoritas es que cada vez que abrimos el explorador Nos aparece esta pestaña de GX Corner En donde nos da un vistazo a juegos gratuitos, recomendaciones, reseñas La verdad está bueno para matar el tiempo un rato e informarte de juegos gratis que hay en el momento Y por si no faltaba más, también puedes personalizar este explorador a tus bolas preferidas Desde los colores al fondo que quieras tener Y Opera tiene Asblock incluido Así podrás ver los videos y páginas que quieras Tiene anuncios Así que Opera es tu mejor opción desde tu computador hasta tu celular Entonces no hay pretexto Si no te has cambiado Opera, ¿qué esperas? Que el link de descarga va a estar en la descripción y en el comentario fijado Para que te cambies de una Opera Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos con el video principal Bueno, pues vamos a empezar Les explico en chingaco qué vamos a hacer Porque, miren, ya creo un personaje que se llama El Ahorcatoros En la nueva semilla esta, en la nueva dificultad que va a ser en legendario Nuestro mundo se va a llamar Mamapuercos ¿Por qué? Porque puedo y quiero Voy a empezar a decir mis pendejadas porque pues así soy ¿Qué pedo? ¿Por qué no se murió esta morra? Ah, Pucuco, las bombas no se mueren No, no me acordaba No, ah, mames Ay, no, las imágenes que luego vi de la Emperatriz ¿Por qué? ¿Por qué la tuvieron que hacer de escala normal? O sea, ¿no podían hacerla de escala humana? ¿Por qué? ¿Por qué te la ponían? Tenían que poner cogiendo con otra gente Pero ella siendo de dos metros es como Wey, what the fuck Pero te imaginas que un niño así Que vea mis videos Un mocoso como de 12 años 13 De repente le salga una foto del pinche gato Cogiéndose un puerco o algo así Wey Se va y dijo Oh shit ¿Qué turbio esta este pedo? Es que un tridash wey ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué wey? Neta A ver, déjenme verlo ¡A la verga! ¿Cómo que sí hay? A ver Wey, ¿por qué? Wey, ¿qué es esta porquería? Obviamente no la puedo mostrar Pero a su verga ¿Qué es esta mamada? Hay veces que, o sea Pienso en eso de la rule Y digo, bueno Lo han de hacer porque Pues porque les parece chistoso, ¿no? O sea Un trabajo muy turbio Pero pues que les parece chistoso Y eso es lo que quiero creer Que simplemente lo hacen por humor Y no lo hacen Pues con ganas Se la jalan con eso, wey O sea No quiero imaginarme Alguien que diga No mames, wey Que pinches ganas De jalármela Con la pinche pepa A ver si hay pornos de Minecraft No me sorprende Dejenme tirar En Minecraft Por lo menos Hay personas, wey O sea Hay personas Hay algo Que puedes Usar Que no es Inanimado Pero Uy, se me murieron dos Para que haya rule 34 De algo Es porque alguien Se lo imaginó ¿Sabes? Se le vino a la mente Ese maquiavélico Pensamiento De ¿Sabes? Quiero ver porno De Peppa Pig, wey Y lo hizo No solo se lo imaginó Sino que No, los slimes Me van a estar jodiendo la vida Creo que voy a tener que subir En resumen ¿Qué es eso? Ocho años Y ya anda viendo porno ¡Guau! ¿Quién? Pregúntale Overwatch ¿Fue tan famoso ¿No? Porque le sacaron dos ¿A poco hay juego de Overwatch? Es que no sé ¿Por qué salió el Oye, ¿por qué? ¿Por qué sacamos el tema Del porno, culeros? ¿Quién me lo sacó? Y de repente Dijo algo del porno Y yo empecé a hablar Como pendejo Sobre el porno Uno ya está anciano Uno ya no entiende ¿Por qué no me agarré, wey? ¿Por qué no cae en las plataformas? ¿Qué mamá? Ay, wey Yo creo que es buena idea Irme para toda la derecha Jalar todos los slimes Que pueda ¿Cómo se llama? Y liberar un poquito Mi spawn Porque mi spawn Ya está lleno Otra vez de pinches Slimes, wey Que como joden El puto culo Los cómics De antes Eran casi por Ah, bueno Pero, o sea Si hablas de los ¿Cómo se llama? De las De los cómics De el vaquero Y todo eso, ¿no? Esos si eran Full porno Full porno, wey Pero si me tocó Ver señores así Rabo Verdes Que iban leyendo En el metro Ahí su pinche Libro vaquero Porque todos sabíamos Que era Y el pinche señor Ahí bien Bien prendidote, wey Azuloga es la favorita Del fandom Y wey ¿Qué pedo? O sea, tampoco No sé No sé si es porque O sea, ahora sí Perdonen por la palabra Muchachos Pero no sé si es porque Es mi Porque es la más Sexualizada Ahora sí que por el juego A ver Ya tengo La suficiente madera Como para terminar La casa Entonces Pues vamos a terminar La casa Ahorita que no hay Tanto slime Yo creo que va a ser Un pinche muro Alrededor, wey Porque no mames No puede ser que haya Tanto slime, wey O sea, ya me aparecieron 80, wey Win is The will The wall Pero construyela Construyela Construyela, papito Ahí está Y esto Creo que así Nos podemos matar A putazo limpio Bueno, ahora sí Vamos a hacer Las casas Por favor Según yo Así ya deberían De estar construidas Todas las casas Creo que le falta Una pared Creo que le falta Una pared Ahí, wey ¿Cómo cree? Voy a tener que rellenar Esta mamada De... Ay, no Imagina un Un cómic porno Con historia Imagina porno, wey Ah, mira El guía por sus huevos Apareció hasta acá Apareció aquí En mi jeta, wey Ahí está Ahora sí Ya que tenemos Todos los Bueno Todas las casas Que podemos hacer Y que nos deja El pinche juego Así ya vamos a investigar Allá arriba Pero ustedes díganme ¿Qué dudas les surgen Por su cabeza Cuando ven a una muchacha? No se quema Eh, no me quema No se quema qué Yo Yo no Que yo estoy igual de caliente Que la návago Uno es horny ¿Cómo hacer para que corte Con su novio? Mejor espere su turno Tome Tome nota, compadre Eh, tome nota De lo que hace mal el novio Ya cuando sea su turno Pues ya usted hace mejor las cosas Pero no, no se vale No se vale Vamos formados, wey No se vale meterse en la fila Usted lo que tiene Si le gusta a alguien con novio Usted se tiene que esperar Todos tienen su tiempo Todos Todos van respetando Por favor Con ese, wey No se va a quedar Para siempre Eso te lo aseguro Lo que se me viene a la cabeza Es ¿Tiene pena o no tiene pena? Y si tiene Será más grande que el mío Pues mire Si le gustan los trapitos Aquí no juzgamos Por lo que le guste Meterse a la boca Lo que tienes que hacer En esos casos Simplemente Es que Te pones flojito, wey Y se siente menos Nada más cierras los ojos Y piensas Que es una caca muy grande Las muchachas pequeñas Siempre son las castrosas Mira, pues Yo conozco a alguien chaparrilla Que es bien buen pedo O sea, no se que hablas, wey Miren Para la otra Voy a estudiar Albures cochinos Y les digo Que pueden decirle A sus mamacitas Para que suenen bien acotes Pero bien sincerotes Si te gusta alguien Que tiene novio Pues si tienes fila, carnal O sea, alguien se te puso adelante Si tú haces fila Durante dos años Y luego Alguien Que acaba de conocer Hace dos semanas Pues Pues se queda con ella Es porque se te metieron A la fila, wey Y ahí sí Pues ahí sí fue por Por dormirte, wey No es a la de a huevo coger, eh Les digo No es a la de a huevo Pues si no tienes con quién Mejor nada, wey Mejor no lo hagas No es a la de a huevo Ustedes chequen Si no están usando Ratos Hijo de su puta No mames Que vino directo A meterse Hijo de su puta Y justo pensé Dije Ay, se va a meter Se va a venir a meter El culero Déjenme, le cierro Y chingue su madre Todo por Por hacer esas mamadas O si era mi compu, wey Ay Me quemo Ah, no, es que me quedo Que me quedo No Bueno, ya de todo Me di cuenta que ahí no hay nada Ay, yo no tengo torchas Qué mamada Ay, también Ah, mira Ya puedo crearlo Ah, no ¿Ese es con una? Yo pensé que eran con cinco O algo así Ah, pues qué chingón Mira Nada más por ser culero Voy a tirarles la A estos culeros Ah, ay, ay Está para allá Gracias A la verga ¿Por qué da? ¿Por qué da varitas? Luminiscentes Esa cosa Ey, make ¿Has pensado alguna vez En hacer un server de Terraria? Sí Y les he dicho que Bueno, y sí He hablado de eso Que estoy esperando Que salga el crossplay Creo que lo estoy esperando Desde la 1.3 Güey Porque desde la 1.3 Que hago videos Siempre me han pedido Un server Y les dije eso De que Cuando salga el crossplay ¿Y si hacen misiones Del pescador? No Aquí odiamos A los que hacen eso Aquí ignoramos A la gente Que hace misiones Del pescador Pinche juego Bueno, creo que D'ML ya está regalado A partir de De los jefes mecánicos Antes Como que sí está Un poquillo más Está Es complicado Como siempre Pero ya Después de los jefes mecánicos Ya Cermele es un chiste Güey Lo primerito Que me podría hacer Sería un reloj Pero No tengo A ver ¿Por qué se ríen? Lo que no tengo Es Piedra A la verga Oye, si puedo conseguir Piedra aquí ¿Qué me anda matando, eh? Yo creo que podemos Subir por aquí Para investigar Nada más rápido Bueno, quién sabe Cuántos capítulos Saque de aquí Cuando tengo ¿Cuánto? Una hora y media A lo mejor Si saco Dos capítulos A lo mejor Saco dos capítulos Enteros de esta serie Y la serie completa No se sorprendan mucho Es la primera vez Que abro directo Desde hace Como un mes ¡Un mímico! Oye, eso puede estar roto Güey Y mató al mímico Puede estar roto ¡Ay, ni en tu puta vida Te voy a bajar, güey! ¿Cuánto daño le hice? 1,057 Güey Trae 1,080 de vida Y solo le bajé ¿Cuánto? Como Como 30 Eres pro No me consideras pro Ahí está tu jefe ¡Gracias! ¡Chinque su madre! Vamos a hacer Una plataforma ¿Por qué? Porque vamos a vencer Al muro de carne ¡Chinque su madre! Con espada y madera Y con toda armadura de madera ¡Córrele, Pancho! ¡Córrele! ¡Córrele, Pancho! ¡Es el sueño americano! ¡Está la amiga detrás de ti! ¡Hijo de su...! ¡Ah! ¡Baby! ¡No! ¡El sueño americano! No logramos pasar El río bravo, güey Está bien grande, ¿no? El lago ese de lava ¿Por qué tan grande está la verga? No, pues está Grandecillo, güey Y ni siquiera vimos la orilla A ver, voy a intentar ir por piedra Si ya no logro Si no logro sobrevivir de esta, ya Ahí acabo los episodios ya De esta serie, pedorra Hombre, me dieron unas tremendas ganas De echar un truño, güey Miren, ya encontramos tierra al menos Eso es buena señal Haber encontrado tierra Lo malo es que van a empezar A aparecer muchas mamadas De estas de miel ¡Amigos! ¡Un bloque de piedra! Nunca creí emocionarme tanto Por un puto bloque de piedra ¡Neta un slime! ¡Ay, no! No te lo creo ¡Doble slime! ¡De esos hijos de su puta...! ¡Qué injusticia de mundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un zombie! ¡Sí, sí! Tremendo zombie ¡Ah, que la chingada! ¡Ay, esto es un mimi, güey! ¡Ay, no! Entonces voy a intentar No acercarme tanto ahí Y voy a intentar subir En vertical Con una cuerda Ahí está Así Espérenme, pero ¡Hijo de su puta! Me justo dije Voy a poner una linterna Porque me voy a volar A la verga ¡Ay, me maté! Y aquí ponemos ¡Ah, amigo mío! ¡No, hombre! Si fuera un muter Y me topara conmigo mismo Me la chuparía, güey A ver, sonó raro Pero intenten decirme ¿Qué tiene de malo haber dicho eso? ¡Oh, son varios zombies! Con antorchas Ok Mira esta Esta partecita se ve bonita Así que Yo creo que ya podemos Tomar fotos de caos Y nos hacemos Esto Es la clave Es la clave Entonces yo creo que Me voy a hacer El lingote Digo, el El yunque de hierro Creo que sí me alcanza Para la armadura completa Vamos a hacernos un pechito Un casquito Y unos piecitos ¡No, hombre, pa! Ha sido más equipado, pa! Podríamos hacernos cubetas Pero eso ya es Pedirle mucho a la vida Y yo creo, gente Que hasta aquí Queda Esta parte De la serie De Me escúples, please Y con todo Y gargazos y flemas ¿Va? ¿También quieres que te hable Así bien puerco? Pinche puta Pinche puta Hija de tu puta madre Culera Oh, la verga Bolearon a la verga Ese conejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no